Delineador café Todo el contorno de nuestro ojo Ya saben que me gusta siempre hacer esto Vamos a tomar a raíz de seamless beauty Estos dos tonos Sacudimos y lo aplicamos en la cuenca del ojo Y abajito Esta sombra de Moira con mi dedo La voy a aplicar en la primera parte del párpado Súper bien concentrado el color Nos regresamos a la paleta Y vamos a tomar negro con una brocha plana Para retocar la primera parte de mi delineado Obviamente vamos a iluminar con este color Y de una vez besamos pestañas Porque solo aplicaré máscara de pestañas Esta es la máscara de pestañas que últimamente siempre uso Me gusta mucho como deja las pestañas bien separaditas Y levantadas Y aplicamos ahora Muy bien por lo pronto así dejaré el maquillaje Con este peinadito Para las primeras cosas que tengo que hacer en el día Ya más tarde me voy a peinar Me voy a cambiar de ropa Pero el maquillaje también combina con lo que me pondré ¡Gracias!